El 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció sin dejar rastro. Llevaba 239 personas a bordo y nunca más fueron vistas. ¿Qué sucedió realmente con este avión? ¿Cómo puede un avión comercial de tal envergadura desvanecerse en mitad de la noche y convertirse en un fantasma? Hoy te contaré uno de los misterios más grandes de la aviación moderna. El vuelo MH370 despegó de Kuala Lumpur, Malasia, a las 12.41 minutos de la medianoche, con destino a Pekín, China, donde tenía previsto aterrizar a las 6.30 de la mañana del mismo día. Era un vuelo común, de apenas seis horas, pero a los 40 minutos del despegue, todo cambió. Se esfumó de los radares justo cuando iba a ingresar en el espacio aéreo de Vietnam, sobre el mar de China Meridional, después de menos de una hora de vuelo. Buenas noches, Malaysia 370. Esa fue la última comunicación de los pilotos. Minutos después, el avión desapareció del radar civil. Lo que pocos saben es que el avión fue rastreado por radares militares, pero en dirección opuesta, hacia el Océano Índico. Los expertos creen que el avión continuó volando por varias horas, aunque nadie sabe quién lo controlaba. Desde ese momento, las teorías no tardaron en llegar. Algunos afirman que el avión fue secuestrado. Otros, que los pilotos tomaron decisiones erráticas debido a una despresurización de la cabina. Incluso, hay quienes creen en teorías más extremas. Un ataque cibernético, interferencia extraterrestre o incluso un intento de aterrizaje en una isla secreta. Desde el momento en que el vuelo MH370 desapareció, comenzó una operación sin precedentes. Los primeros días fueron cruciales. Equipos de rescate de varios países se desplegaron por todo el mar de China Meridional, pero no encontraron nada. La atención entonces se desplazó a una región mucho más vasta, el Océano Índico. Lo que siguió fue la búsqueda más grande y costosa en la historia de la aviación. Se utilizaron aviones, barcos y submarinos equipados con tecnología avanzada para escanear una inmensa área de 120.000 kilómetros cuadrados del Océano Índico. Satélites de diferentes naciones colaboraron, rastreando cualquier posible rastro o señal. Pero a medida que pasaban las semanas y luego los meses, la desesperación comenzó a tomar el lugar de la esperanza. Para los familiares de las 239 personas a bordo, la falta de respuestas era devastadora. ¿Cómo podía desaparecer un avión completo en pleno siglo XXI? Fue en julio de 2015 cuando se encontró la primera pista concreta. Un flaperón, una pieza del ala del avión, apareció en la isla Reunión, en el Océano Índico. Este descubrimiento fue crucial, ya que confirmaba que el avión había caído en algún punto del Índico. Pero, ¿por qué había aparecido allí? Y más importante aún, ¿qué había sucedido durante las horas previas al impacto? Con el tiempo, otros fragmentos del avión comenzaron a aparecer en diferentes playas del Índico. Aunque estas piezas dieron algo de claridad, no respondían las preguntas fundamentales. ¿Qué causó el desvío del vuelo? ¿Hubo un fallo técnico o humano? ¿O fue algo más siniestro? La búsqueda submarina fue extraordinaria. Se usaron sonares de alta resolución para escanear las profundidades avisales del océano. Un lugar donde la oscuridad y la presión hacen casi imposible cualquier tipo de investigación. A pesar de la tecnología más avanzada, el fondo del Océano Índico es inmenso. Y aún con todo el esfuerzo, el fuselaje principal del avión no ha sido encontrado. A lo largo de tres años, esta operación costó más de 160 millones de dólares, convirtiéndola en la búsqueda más cara de la historia de la aviación. A pesar del esfuerzo conjunto de países como Australia, Malasia y China, la búsqueda se suspendió oficialmente en 2017, tras no encontrar más rastros del avión. En 2018, una nueva empresa privada llamada Ocean Infinity retomó la búsqueda utilizando una tecnología aún más avanzada, pero después de seis meses y sin nuevos hallazgos, la búsqueda se dio por terminada una vez más. El misterio del vuelo MH370 sigue siendo uno de los enigmas más grandes de la aviación moderna. Aunque la búsqueda más grande en la historia ha terminado, el dolor de las familias y la necesidad de respuestas permanece. A día de hoy, el MH370 sigue desaparecido. Y quizás nunca sepamos lo que realmente sucedió en ese fatídico vuelo. A pesar de los años y el esfuerzo internacional, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Fue un accidente o un acto intencionado? ¿Por qué, en la era de la tecnología, un avión pudo desaparecer sin dejar rastro? Y lo más importante, ¿podrá alguna vez resolverse el misterio? Y bueno, mi gente curiosa, hasta aquí el video de hoy. Suscríbete y activa las notificaciones para más misterios no resueltos y hechos intrigantes que podrían cambiar la forma en que ves el mundo. Hasta la próxima.